Bajo el título de 13º Festival de Baile Flamenco, las tablas del Juan Luis Galeardo acogieron este martes un total de 17 actuaciones de diferentes formaciones con componentes de edades de 4 a 67 años. Durante los tercios del espectáculo se contó con la música en directo de los hermanos Peralta, el cantaor Manuel y el guitarrista Antonio El Cuco, que brillaron a un gran nivel. La concejal de Tradiciones María del Mar Collado asistió a la velada y saludó a Vanessa Orrán y a sus pupilas antes de comenzar las actuaciones. Durante el festival de anoche se pudo disfrutar de distintos palos flamencos, como rondeñas, alegrías, tangos, fandangos, sevillanas y tientos y seguirillas, entre otros. En cuanto a Endansar, es un festival de danza organizado por la Delegación de Cultura que dirige la concejal Ana Ruiz y colabora la Universidad Popular de San Roque que encabeza el Edil David Ramos. Desde el pasado 14, con una actuación del Grupo de Baile Urbano a CSR se han sucedido actuaciones de integrantes de los talleres de la UPE, una masterclass y un espectáculo de la bailaora de Jimena La Piñona, así como otra del Grupo Power Dance. Mañana jueves se cerrará en Danzar con la Danza Moderna de la Asociación Amader y el flamenco del Grupo de Baile Caña Azul y Aljibe. La entrada será libre hasta completar el aforo y la hora de comienzo se ha fijado a las 8 de la tarde.